No hace falta que me quites la mirada Para que entiendan que ya no quita nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores al cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy rosa tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Tu fugitiva Andas perdida, andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores al cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy rosa tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Ar entirety de azul el universo ¡A debajo su Deus! ¡A deepest! ¡A deepest! ¡A deepest! ¡A pureza! ¡A deepest! ¡A deepest! ¡A deepest! Gracias.